y hola bienvenidos a un nuevo empleo muchachos de que le pasa a esto no 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 empezamos empezamos ya empezamos con dragon quest señores estamos de vuelta como dios los el teclado de esta porquería ahí está perfecto acá estamos ok parece que estamos en el segundo capítulo y parece parece que hay que seguir haciendo cosas acá quiero ver cómo se está viendo grabando de un segundo por si las dudas volvieron esto ok se ve bien se ve perfecto se escucha bien se escucha bien ok perfecto listo sigamos esto se puede abrir no esto no se puede hacer nada acá tampoco acá tampoco toda esta parte me acerco para ver si se puede hacer algo pero creo que no acá hablamos con nuestra madre acá no podemos hacer nada acá hay una puerta que dice para subir estoy viendo estoy viendo nada más ok tuvimos lo que abrimos este 10 monedas de oro mami estoy robando plata algo más para canadá vamos no se no roben a sus padres bajamos ok bajamos bajamos ok no tengo mucha idea que hay que hacer ahora creo que había que ir a la capital no puedes dormir en bueno es lo normal después de tantas emociones y de la gran noticia cuando no puedo dormir me voy a dar un paseo el frescor de la noche siempre me hace bien bueno eso significa anda afuera ok vamos que bien mi tiempo de carga tiene bonito el pollo hola pollo oye pollo arriba ahí arriba hay algo que es esto consigo una pluma peluda 50 monedas de oro estoy viendo porque este juego siempre oculta cosas y hay que prestar mucha atención acá hay algo rompemos esto 10 monedas de oro no se puede ir por ahí acá hay algo botellita de agua fresca debe ser para un puede salir de acá ahí estamos vámonos debe ser para alguna misión o algo aunque ahí hay algo como como subo ahí arriba de alguna manera debería poderme allá allá ya lo vi vamos para allá acá y arriba hay algo una rama rosa no entiendo que son las ramas rosas ya van varias que encuentro ¿no? o la segunda abrimos no se puede no te caiga la crapa vamos por acá abajo acá tampoco se puede meter uno no y acá al costado tampoco crapa si no es fuerte ¿no? vamos mirando ¿quién está ahí? ah es ok gema hablamos tú tampoco puedes dormir ¿eh? ¿te acuerdas de este árbol? pero por favor se me quedó enganchado del panuelo hace muchos años nudo berrinche tenía pero tú fuiste corriendo a ayudar a bajar hola santino un abrazo enorme mostacho un abrazo enorme uff hay cosas que no cambian ¿eh? no, no cambian siempre pensé que pasaríamos toda nuestra vida en peña labral peña labria ok por eso me sorprendió lo que contó tu padre hoy de que eres el luminario y todo eso de la reencarnación bueno ¿cómo se nota la textura de las ropas? me acuerdo de un cuento que me contó mi abuelo una vez ¿qué es eso rojo? hace mucho mucho tiempo un terrible monstruo tenía aterrorizado al mundo pero el luminario vino y salvó a todos cuando todo volvió a la normalidad el luminario se convirtió en una estrella y desde entonces cuida de nosotros del cielo esa estrella de ahí es la suya ¿cómo vas a ser luminario tú también? no lo comprendo ah, claro, por eso tienes que ir a Eliordor para descubrirlo, ya lo entiendo oye, deberíamos volver la gente se preguntará dónde andamos opa adiós, amigo no llores Gemma no llores bueno parece que no le gustó la idea que nos vayamos agotado después de un día tan largo Krapa Gamer logra dormir a duras penas al amanecer qué bien que están hechos los grafos miren, 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 miren a ver, yo solo estoy viendo estos gráficos pero bueno, qué guapo te has puesto ojalá pudieras verte ojalá pudiera verte tu abuelo no te olvides de él, eh era un hombre bueno y noble el orgullo de la aldea más te valdría intentar parecerte a él bueno, ya hagas como hagas seguro de encontrar antes de esperar los retos que te esperan las madres sabemos de estas cosas oh, por cierto te he metido en el equipaje unos ahorrillos que tenía para algún imprevisto no te gastes todo de golpe ¿ok? ¿por qué no pasas por la tienda de la aldea antes de ir a Eliordor? te vendrán bien algunas provisiones para tu gran aventura ¿ok? no te entretengas mucho, eh está viniendo todo el mundo para despedirte ok, vamos a tener que irnos solos que bajón, ¿no? crapa, el directo va muy cortado uff, qué mal no sé, ya estoy podrido con que se corten los directos de... no sé si es Twitch no sé si... no sé abrimos chiva cortado, lo sé pido disculpas para dónde crapa, para dónde no tengo idea abrimos acá a ver si se puede hola ¿alguien aquí? ahí, uff no rompí nada uff, se puede agarrar acá nada bueno, nos vamos hola venimos por acá ¿qué pasa? tu madre me lo ha contado todo dice que tienes que hacer un viaje muy importante si no eres más que un zagal antes de irte no te olvides de ir a la tienda ya sabes dónde está bajando por esta ladera y cruzando el río ok cuando te hayas abastecido ve a la entrada norte del pueblo te estaremos esperando todo muchas gracias, viejito ¿y este? lo siento, crapa gamer aquí nuestros amigos están ocupados comiendo hierba no creo que se vayan a mover bueno abrimos hola hola hay algo aquí o alguien aquí abrimos bueno hola hola ay de mí ¿y ahora qué hago yo? anda pero si eres el joven crapa gamer llegar justo a tiempo me gustaría pedirte un favorcito el otro día estaba jugando con el crío ya sabes pasando el rato como tú el caso es que el chaval tiene una pluma peluda epa que le encanta y fui tan tonto que se me voló por suerte el viente lo dejó en el tejado de tu cobertizo la cogería yo pero es que las alturas no son lo mío y como tú eres un chabón tan valiente te importaría subir a recogerla me harías un favor enorme te lo juro eee si sabía que me echarías una mano siempre le hacías caso al sacerdote en la iglesia sabes lo de ser buen humano buen hermano y todo ese rollo pero no hay tiempo de perder mi hijo está como loco por recuperar su queridísima pluma trepa cuanto antes a tu cobertizo seguro que te has paseado ya por un montón de tejados solo tienes que trepar y pulsar B para subir cuando encuentres la pluma peluda tráemela aquí y te daré algo a cambio que tengas suerte creo que ya la tengo eee hablamos aquí está scrapage encima tiene la pluma ¿me la podrías dar? hey toma entregar la pluma peluda gracias ya sabía que yo que no me fallaría que ganas tengo de ver la cara de mi hijo ah antes de que se me olvide aquí tienes tu recompensa una bombinera tengo un consejito que te puede ser útil si quieres hacerlo un favor a alguien busca a quien tenga un bocadillo morado sobre su cabeza escucha lo que tengo que decirte y mira a ver si puedes echar una mano ayuda a los demás siempre tienes tu recompensa pero no te sientas obligado a ayudar inmediatamente a la gente que te cuente sus penas puedes volver cuando te apetezca cambiar la actividad o si tienes claro que hacer a continuación en todo caso muchas gracias scrapagamer te debo muy bien una buena corda sabes que aventuras te esperan pero tu acuérdate de que sabes de que debes ayudar al prójimo y te irá bien adormidera ok no se que es misión cumplida gracias por todo perfecto hay algo mas por aca abrimos esto aca hay que tener mucho mucho ojo a todo mirar esto que es esto se prendio no me joda abrimos hay que prestar mucha atencion a todo mirar atras de todo esto es donde habiamos subido antes hay que prestar atencion miren esto que es 5 monedas de oro ok vamos nos vamos eh ahi habra algo a ver nos fijamos aca mirá si que lo sabia si lo sabia una planta de no se que ahi arriba hay algo lo ven a ver vamos a ver si podemos llegar ahi yo creo que si saltamos de aca que grande crap lo se abrimos una planta medicinal hay que prestar atencion donde mas pueda haber cosas aca hay un cofre miralo 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 no seremos los mejores escritadores de tu oro que crap tengo un contacto del admin del server online esta el facebook pero no me lo acuerdo ahora crap gamer encuentra una porra de ciprés decide llevarlo a la bolsa del equipo tampoco me pregunto lo vas a llevar en la bolsa el equipo ahi tuvimos ni me acuerdo que había que hacer y este grandote quien es que miedo no te voy a dar un consejo de colega colega concéntrate en la faena por muy chunga que se ponga la cosa tu te tienes que concentrar en la pelea cuanto mas te den mas concentrado estarás y antes de que te des cuenta estarás todo inspirado entonces si que irás a tope cuando te inspires serás más fuerte más rápido y no hay cosa igual chaval venga vete de aquí inspirate a lo loco ok a ver vos que me decís antes de partir deberías rezar un poco con todos estos monstruos rodeando por ahí te conviene que un poder superior te proteja y si haces registro de tu aventura si te ocurre algún percance como milagro regresarás a la iglesia en lo que hiciste me pide que grave ok vamos a grabar entramos grabemos vamos a rezar dice fiel siervo en que puedo ayudarte hacemos la confesión confiesa todo lo que has hecho hijo comprobando los registros de aventura grabamos si guardando registro no salgas del juego bueno tus aventuras han quedado registradas de forma completamente satisfactoria deseas continuar tu aventura desde este punto hijo si adivinación descubre la experiencia que cada miembro de grupo necesita para lanzar el siguiente nivel resurrección devuelve la vida a miembros de grupo purificación cura a cualquier miembro de grupo bendición elimina cualquier maldición no que los poderes sagrados no se bueno listo nos vamos esto no se puede abrir acá hay algo tengo miedo de romperle esto ahí le roba la iglesia este muchacho pierebras no se que es pierebras nos vamos pierebras a este ya le hablamos hola vaya vaya mírate es la ropa del viejo tizón verdad eres igualito que él cuando tenía su edad lleva puesto eso mismo cuando fue explorar el mundo y ahora tú vas a seguir sus pasos ok que raro no hola bueno mira la otra chica me dejó de que se ha enterado de que te vas gema se ha encerrado en casa me pregunto que estará haciendo como en casa en que cali donde estará casa la venimos acá hola así que abandonarás la vieja pañalabria bueno será mejor que no te olvides de ninguna de las cosas básicas antes de irte bienvenido apreciado cliente cliente en que puedo servir te compramos es una pena a ver tapadera panuelo vestimenta de viaje planta medicinal planta de piedra nada no 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 quiero nada si voy a vender a ver que vas a vender la tapadera la voy a vender que si chao y la porra de ciprés también la voy a vender chao la vestimenta normal la vendemos gracias quiere vender algo más no ah si no puede venderse uy esto no ok perfecto vendimos todo lo que podíamos puedo ayudar en algo más no chao vuelvo cuando quieran ok hay que encontrar a gema que no se donde quedo y me hace pensar de que anda enojada triste mal o algo escuché recién golpes puedo subir ahí que hago en todo ok gema gema más vale que hagas algunas compras antes de irte te recomiendo que llegues contigo plantas medicinales si sales herido de alguna pelea los puedo usar para curarte yo que tú no iría a ningún parte sino por lo menos da gema gema pobre gema no puede dejar de llorar pero dice que podrá buena cara para despedirse de ti ah supone que no tenía que decírtelo ¿dónde está gema gema ¿dónde está gema? pasa que hay que ser adivino para saber dónde vive gema gema ¿dónde está gema niña? a ver venimos por acá vamos a ver a ver si la encontramos y esto subimos no tengo idea subimos y que salto a ver vamos a romper todo consigue un mineral de cobra simiente de agilidad siete monedas de oro gema 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 che que linda vista ok eh no sé ni que hago acá bajamos que quiera alto ok bajamos vamos a seguir buscando gema 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 no me pienso ir gema sin verte antes aunque no ahí es la salida entonces gema debería estar ¿dónde está gema? supuestamente allá arriba me parece a ver vamos a ver a ver si no se me fue la mano creo que está ahí arriba gema gema te estoy buscando gema hola gema 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 ya no a ver subimos por ahí es la salida ¿dónde está gema que estamos supuestamente para allá a ver subimos de vuelta gema supuestamente en esta casa a ver venimos acá damos la vuelta gema no la puedo encontrar me cago en todo ¿y este qué me dice? lo mismo lo mismo de siempre a ver me está faltando gema está encerrada en su casa me dice ¿cuál es la casa? es tuyo pero a ver stop casa ¿y gema? ¿eso qué? ¿puede ser esa? no a ver un segundo no 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 como odio las teclas de este juego a ver ok eh con este problema vamos a emprender la aventura eh a ver podemos venir a charla de grupo no hay ninguna persona ajá info no ok hay que seguir buscando la casa de gema no la encuentro no sé dónde queda ahí arriba hay algo no lo había visto un segundo subimos si lo había visto esta era la pluma si ok entramos acá no acá ya habíamos entrado ¿dónde? acá está gema gema a ver esta es mi casa ¿no? esta es mi casa si ¿y gema? ¿está arriba? no creo no sé dónde está gema eh piense piense crap piense ahí ya fuimos a esa casa a ver bajamos a esta casa ya fuimos a esta casa también fuimos eh acá ya no hay nada olvídense esta parte disculpen que haga esto pero no sé cómo hacerlo si no acá ¿qué hay? y esto está cerrada la puerta está cerrada acá licanto decía acá licanto es roja con un punto azul en el medio hay que prestar atención a las puertas que no se pueden abrir me está faltando gema a ver piensen 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 un segundo esta es el del comercio ¿no? abrimos no había otra puerta o algo porque me parece muy chiquita pero no dice pero no me deja ir para allá ok entonces esta no es esta ya fuimos ay carapa ya fuiste eh esta hola gema cago en todo gema ¿dónde te metiste? no puede ser tan difícil encontrar una persona me podrían poner esta la casa de gema mucho más fácil a ver ¿esta será la casa de gema? ya fui a esta o no abrimos gema eh a ver que te vaya que te vaya de viaje no significa que no puedas venir de visita cuando quieras si alguna vez estás herido no es ¿no es? ¿no es? vos que me decís no puedo creer que vaya a dejarlo tan pronto bla eh niño ¿dónde está gema? me han dicho que te vas a helio puedo ir contigo por favor por favor soy demasiado pequeño diré que está lleno de gente a ver no sé mucho sobre luchar pero he oído que la mejor manera es grande y fuerte me ha machacado un montón de monstruos a ver necesito hablar con gema antes de irme acá está el perro tiene que ser esto guau guau ¿qué le pasa? ¿hay alguien ahí? lo siento ahora mismo no tengo ganas de hablar con nadie ¿puedes volver más tarde? ¡qué gema! correte 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 porque qué perro guau guau ahí está ahí adentro está mensaje del alcalde hay monstruos feroces sueltos fuera del pueblo si tenés que ir al territorio salvaje preparados bien no puedo entrar pero vamos a entrar o sea obviamente vamos a entrar de alguna manera déjeme ver cómo ¿se ve alguien ahí? está cosiendo en serio no te vas a despedir de mí porque estás cosiendo qué mala persona gema qué mala persona no por ahí no puedo ir le damos la vuelta por el otro lado a ver si me deja no creo a ver por algo está esto seguramente a ver por acá arriba ah no ahí arriba estaba el pozo si venimos por acá está cerrada la ventana qué mala persona gema correte perro correte perro perro a ver papá si no me quiere ver no me quiere ver no vamos de acá está triste porque me voy va bueno pues ya está mi soldadito se va quizás tardes mucho en volver espero que te hayas despedido de todos ¿estás listo? no bueno date prisa ¿quieren? no vamos a quedar aquí si vámonos vámonos vamos a poner que sí muy bien adelante está bueno el juego gracias gol ayer haces un moscoso y hoy te preparas para despedirte de nosotros si tu abuelo hubiese que ya estás hecho con un hombre y pensar que han pasado tantos años antes de que te encontró flot ejem digo desde que te trajo a Peñalabria jamás pensamos que hubiese nada raro en ti y de pronto surge todo este lío de los luminarios ¿sabes quién era el luminario no? el héroe legendario que salvó al mundo de la terrible oscuridad ¿y tenemos que creernos que se ha reencarnado en ti? no pongo en duda el viejo tizón pero no sé si me lo trago la verdad ah cuando veas al rey de Heliodor háblale bien de Peñalabria ¿vale? jeje si se entera de que el luminario ha crecido aquí lo mismo nos cae algo ya me entiende ay como eres ya estás pensando en sacar tajada de todo esto jojojojo era broma claro solo un decir jajaja jeje bueno ¿por dónde iba? ah sí el destino que te espera supera cualquier cosa que la gente de campo podamos imaginar pero queremos ofrecerte nuestra ayuda aunque sea humilde llévate este mapa de retrea que será útil para encontrar el camino bueno ¿y el mapa? Krapagué me recibe un mapa de retrea chao ok esperemos que este magnífico caballo el orgullo de Peñalabria aligere tu carga y acelere el paso de retrea que pa encontrarás Heliodor con facilidad sal de la aldea hacia el norte y sigue a todo tieso ok que tenga buen viaje ay que niño más bueno es hazme sentir orgulloso y vuelve sano y sal adiós adiós hasta pronto que te vaya bien lo enviaste chau chau espera toma llévate esto lo he hecho lo he hecho para ti Krapagué me recibe el talismán de gema estarás a salvo con él he oído que hay muchos monstruos allí donde vas llévalo encima no sé que te espera ahí afuera pero aunque visites otros lugares y conozcas a otra gente no te olvides de nosotros vale cuídate y recuerda que aquí te esperaremos si me voy con mi corcel blanco chau nos vemos cuídate si alguna vez no entiendes algo demasiado bien abre el menú ok autoguardado los caballos son un método muy útil para recorrer largas distancias en poco tiempo pero a veces tendrás que entrar en zonas que solo se puede explorar a pie aunque no sufras toca una de las muchas campanas de invocación repartidas por entrega y tu fiel amigo volverá al galope a tu lado aunque no sufras eh región delío despacio hablamos anda crapa gamer ahí estás la calde me ha pedido que te explique un par de cosas acerca de los caballos y los mapas ya que estoy bueno ves esta campana de aquí si la tocas aparecerá un corcel de la nada así sin más bueno es saberlo si tienes los pies cansados eh donde está ok y si además de cansado estás perdido no pasa nada no hay más que pulsar X para ver el mapa y además si pulsas A con el mapa abierto podrás acceder a todo tipo de información útil estoy seguro de que todo esto está escrito en los consejos de viaje que llevas en el equipaje pero cuantas más veces se te repita mejor ok nos vemos estoy viendo a ver que hay a ver vamos a ver el mapa equipo manuelo espada que no que no que no tenemos el tarismán no tengo el mapa este que se abre con otra tecla que no que no que no no estamos eh magia equipo atributos eh nada ahí está el mapa nosotros estamos ahí opa el leedor estamos lejos del leedor pero bueno vamos ok opa como corre este caballo ok hay un montón de enemigos bajamos con la B ¿cuál es la B? no uff por desgracia bajar no sé con qué puedo bajar ok a ver sigamos por acá vamos a ver yo que tú no iría por ahí los monstruos de esa zona te harán picadillo si lo pretende llegar a el leedor tendrás que ir rumbo al norte ok a ver ¿puedo bajar? ah ¿y puedo subir? ok se entiende se entiende ok desaparecieron los bichos están ahí vamos a bajar vamos a luchar contra alguno de estos bichitos para ir subiendo de nivel toma se pega porque no me deja bajar la calidad uff ok luchamos ataque toma a tu casa ok venimos uff me dio toma a tu casa uff me dio toma a tu casa los limos los limos han sido derrotados obviamente crapa gamer recibe 6 puntos de experiencia y un tesoro ¿qué me dio? yo que me dio ok vamos vamos hasta acá que me mato a estos ven y hill ahí está aparecen unas aguadrejas luchamos ataque toma toda la cabeza a ver vamos con los conjuros conjuros toma hijo de lindo comiste rico han sido derrotados ok la idea también es subir de nivel nada más entonces tampoco es tan complicado ok le quite dos puntos de vida a cada uno atacamos me ataca le falló le damos no no lo maté toma asqueroso ¿cuánto tenés de vida flaco? ok subimos de nivel 20 23 perfecto hay que ver si me sube la vida cuando sube de nivel no lo sé que acá hay algo raro bajamos ¿a dónde va? hill uh se la puse así que no se me podía poner los cuervos oscuros atacan de repente guarda 3 vamos a ir con un conjuro toma oh le prendí fuego hill conjuro toma eso no lo maté 11 le quite toma 8 bueno muerto han sido derrotado ok perfecto ojo ojo que yo creo que acá son infinitos ¿no? quería ver si había algo acá creo que no no ok vámonos a ver podría subir de nivel pero si empiezo a subir de nivel acá no tenemos más déjenme ver el mapa ok ok hay que ir por ahí el bosque vil esto de estar cerrado a ver nos bajamos acá un segundo ahí te lo voy a ir toma sácate en toda la espalda papá que traidor ya me deja no me di cuenta ok luchamos ataque al B toma 11 se equité ojo utiliza planta medicinal le damos toma usa usa una planta medicinal ok perfecto planta medicinal me dan eh donde estaba el otro que estaba acá a ver quiero ver que hay por allá ¿quién me deja pasar? espera no es buena idea acercarse al bosque vil lo monstruo de por allí si te comerán vivo no si vas hacia Elendor será mejor que vayas directo mala onda no me dejan ir a otro lugar ya bueno vamos por acá a ver que hay por acá un segundo ufa que caída ¿no? seguimos seguimos derecho por ahí una caída de muerte vamos a luchar contra tropas vale si porque va a ser mucho toma dos le quite es uno solo vale luchar conjuro si 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 muerto no duró mucho ok fue rápido este no se puede sacar no caballito caballito vámonos caballo que no valo papá directo ¿qué es eso? este me atacó él eh aparecen unos dracaninos dracaninos luchamos pa espera a ver a ver conjuros toma a tu casa muerto conjuro a tu casa no ok ok perfecto ok no subimos de nivel tampoco subimos arriba del caballito seguimos está bien está bien que haya distintos enemigos diferentes mientras vamos no hay nada por acá siempre hay que revisar acuérdense este juego es para revisar todas las esquinitas ok seguimos y eso es que yo quiero luchar contra todos ¿qué quieren que? venimos por acá oh le corté el cabello ¿qué es eso? un pepinillo guerrero eh luchamos un conjuro pepinillo guerrero 11 le quitamos no sé cuánto tendrá de vida a ver ataque conjuro objeto una planta medicinal me voy a tomar es que estamos bajando hace rato ok oepa hacemos un ataque normal chavo a tu casa uh se le clavó la danza ha sido derrotado ok perfecto el pinillo la próxima vez este va peor me da bastantes puntos de experiencia ay no le puede quedar ok el pinillo guerrero de vuelta vamos a darle rápido esta vez atacamos ah si uh esa si que no se la pudo guardar por eso uff ha sido derrotado recibe 5 puntos de felices en monedas de oro está muy bien eh y a esto ya los conocemos ¿no? si hay algo por acá ¿por qué tantas bichos acá? cuidando que a esto es no 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 quiero ver que están cuidando no hay nada no hay nada a ver y esto que son maderas caballito ¿estás preparado? caballo que no va a lo para va a ir y y peleo contra varios si vienen varios o sea vengo acá ¿cuántos vinieron? 3 bueno a ver luchamos casa te cura le damos 11 que para medio una 12 ¿cuánto me da de experiencia? increíble que vengan que vengan que vengan obviamente que vengan ok son 3 de vuelta los 3 los destrozamos enseguida ok le damos a que le sigue falló este tomá por fallar de la espalda este falló y le damos también a tu casa no seremos los más velozos han sido derrotados reciben 9 puntos perfecto vámonos ah bueno acá apareció el pepinillo le voy a dar al último pepinillo es que quiero subirlo una vez más de nivel es que no sabemos qué guerreros nos van a aparecer uy como lo salió tomá ok vámonos no subí de nivel tampoco nos vamos siempre es bueno estos bichitos porque nos ayudan a subir de nivel ok vamos a ver qué hay por acá y eso eso es nuevo vamos a luchar contra este 2 opa oh cuántos son ok vamos rápido atacamos el conejo lo ataca primero le damos a conejo uno se escapó uno se escapó toma chao conejo tu casa tengo 15 de vida 14 tu casa ojo le damos toma y eran muchos ok me dan 10 puntos de experiencia cofre del tesoro no subí de nivel me cago en todo qué mala suerte no puedo subir de nivel ok vámonos para vámonos qué es esto quería ver también que había por allá pero no veo nada ah interesante eh espera un momento mira que tenemos por aquí tengo buen olfato para los aventureros en ciernes es peligroso salir al mundo si no conoces los trucos básicos de supervivencia ¿sabes? bueno no tengas miedo para eso estoy ves esos recorres coldos de ahí cuando veas eso significa que puedes montar un campamento y descansar un rato para pasar la noche solo tienes que acercarte al fuego y examinarlo enseguida disfrutarás de un merecido descanso como dices ¿tienes miedo de que te ataquen los monstruos mientras duermes? hombre de poca fe esa estatura de ahí está llenada de reventar de poderes sagrados que mantendrán a rayas las bestias todo el tiempo que necesites y eso no es todo puedes pedirle que te cure de envenenamientos y cosas así es como una iglesia en miniatura bueno ya te he dicho de darle la lata ¿por qué no echas un vistazo a tu mismo de acampada? debes aprender a distinguir las zonas de acampada y saber cómo buscarlas lo vas a necesitar cuando salgas del territorio a salvar ¿ok? perfecto como decía mi padre los campistas aplicados llegan más lejos que los que no lo son prepárate bueno bueno eso era todo si tienes alguna pregunta sobre cómo acampar no dudes en preguntarme estoy aquí siempre ¿dónde iba a estar yo mejor? ¿ok? se me había ido la luz no pasa nada gonza ok vamos a probarlo bajamos aquí se puede acampar pasar la noche aquí pasamos la noche descansa hasta 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 la amanecer listo descansamos ya y este me ayudaría a rezar ¿no? ok tengo para guardar guardamos acá un momento ¿en qué registro de aventuras hay que guardar? ¿en el 1? sí guardando registro de aventuras no salgas del juego ahí lo está escribiendo todo en un super archivo tus aventuras han quedado registradas de forma completamente satisfactiva ¿desías continuar ahora con tus aventuras? no lo vamos a dejar acá hasta acá sí llevamos 43 minutos del segundo capítulo en Twitch también lo vamos a dejar por hoy espero realmente que les haya gustado muchachos espero que lo hayan disfrutado mañana vamos a subir el primer capítulo pasado vamos a subir el segundo voy a ver si en Twitch mañana ya hago el tercero y cuarto capítulo y cosas así vamos a avanzar en otras velocidades entre Twitch y YouTube pero van a aparecer en los dos ¿sí? les dejo un abrazo enorme muchas gracias a todos por haber estado los que estuvieron en el directo los que ven en YouTube también muchísimas gracias por los comentarios por los me gusta por compartir nos vemos mañana muchachos un abrazo enorme y chau 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 chau